Los Guardianes del Camino, llega hasta ustedes, gracias al gentil patrocinio de El Ingeniero, Joaquín, Caballero Rosiñol CEMAS, Sistema Cuasacoalcos Gasolineras, Servifácil, Más por Ti Este programa de radio, es un programa de entretenimiento, producido, y dirigido por personas ajenas a esta emisora de radio Cualquier crítica, comentario, o información presentada en este, es responsabilidad de quien lo dice, más no, de esta empresa de radio Estudios recientes, revelan que hacer algún tipo de ejercicio 3 veces por semana, mejora la circulación sanguínea Y que comer manzana, ayuda a mantener un ritmo intestinal perfecto Pero el descubrimiento que más ha interesado a todos, es que escuchar 60 minutos a Los Guardianes del Camino, ayuda a bajar los niveles de estrés de la vida cotidiana Los Guardianes del Camino, el único programa de la radio, que activa al máximo tus sentidos, no le vayas a cambiar de estación, y vive una experiencia auditiva, única, y diferente, y diferente Y para conducir este programa, los dejo en compañía del Interceptor, el señor, Hugo, Jaul Carrión Hugo, Jaul Carrión Y del maestro, Vicente González Vicente González Así que prepárate, porque comenzamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias, muchas gracias, y muy buenas noches, querido, amable, gentil auditorio! Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Los Tremendísimos Guardianes del Camino Quienes hoy transmitimos, como siempre, con un verdadero gusto y un verdadero placer desde la parte más alta de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, desde este bello rincón veracruzano quien pues se viste como siempre con sus mejores galas en la presentación del mejor programa de Radio Ciudadano que pueda existir con humildad, lo decimos en toda la república y si estoy equivocado, hágame usted el favor de corregirme si hay algún programa mejor que este en cuanto a la expresión ciudadana, díganos por favor sean ustedes bienvenidos a una emisión más y le doy como siempre la bienvenida a mi amigo el conejo Vicente González quien se encuentra como siempre lleno de alambre, buenas noches conejo buenas noches y no son simplemente alambre sino también señales extraterrestres donde podemos llegar a las estaciones espaciales rusas, americanas, argentinas ecuatorianas y a todas partes del universo así que ya hasta los ecuatorianos tienen ya pues con eso de que en Ecuador este ya le van a quitar el poder a Carlos Slim y le van a devolver minutos a la gente y todo eso ya van a tener hasta estación espacial ahí eso es bueno eso es bueno todo lo que sea de beneficio para la comunidad excelente está con nosotros también acompañándonos como siempre nuestro amigo José Pliego el todólogo ya no podemos decir más porque ya en el comercial está todo dicho quien se encuentra hoy después de una larga gira artística con nosotros en el programa maestro buenas noches bienvenido hola hola buenas noches y donde te agarró el temblor después del temblorcito este de las cinco y cacho de la mañana que movió todo que movió todo movió todo interrumpió algunas cosas pensé que era mi mujer que estaba brava pegándome de patadas cuando este bendito sea Dios yo duermo en una hamaca te me hicieron y recordé cuando te arrullaban recordaste viniendo dígalo a tu madre yeah yeah precisamente fíjate que bueno que llegamos que bueno que llegamos a este y que bueno que llegamos a este punto quiere decir que estamos conectados mentalmente estamos conectados como siempre hemos estado conectados hoy este programa lo quiero dedicar con mucho gusto con mucho placer con mucho respeto y con todo lo que dé mi corazón a mi madre quien ya está en el cielo y precisamente ayer cumplió años de haberse partido de este mundo de manera física porque lo tengo que decir y lo voy a decir con mucha alegría aunque si quisiera a veces sentirla a veces quisiera yo poder platicar con ella escuchar su voz pues extraño su comida mi mamá que estaba muy rico pero este madre yo no te extraño porque todos los días te siento conmigo te siento en mi corazón siento tu compañía siento tus cuidados siento tus consejos siento tus enojos aún cuando ves que no hago bien las cosas y eso me dice madre de que no descansas allá donde estás estás porque tienes que estar pero sigues pendiente de nosotros y yo te quiero agradecer madre todo 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 esto que haces por nosotros seguramente por mis hermanos por tus sobrinas y por tus nietas quienes pues también te extrañan desde aquí madre vaya para ti de de corazón y con todo sentimiento mi cariño mi amor y mi respeto para ti y decirte madre que no te he defraudado mantengo tus enseñanzas mantengo el compromiso sé que no sufriste mucho por darnos sobre todo la salud y el techo pero algo donde te preocupaste bastante fue por el tema de la educación sé que fuiste inclusive muchas veces te extralimitaste nos abriste la boca cachetadas muchas veces nos mangueriaste y nos bañaste a cinturonazos pero ahora entendemos madre que si no hubiera sido de esa manera quien sabe que hubiera sido de nosotros gracias por todo lo que hiciste por nosotros y de aquí madre te mando muchos besos muchos 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 sentimientos y todo mi corazón y te quiero decir que este programa te lo dedico a ti a mi madre a la señora Julieta Carreón Andrade que en paz descanse y que hoy cumple un año más de haber partido de aquí los quiero los quiero que no te lo dedico a ti Gracias, ya estamos de regreso, y bueno, por eso somos los guardianes del camino en aclaración al maestro Vicente González, a mi madre le gustaba mucho la cumbia, le gustaba este pues pues mucho de esa música. Vallenato, ¿No? Sí, le gusta mucho esa música, y bueno, maestro Conejo, a tu madre, ¿Qué música le gusta? Ah, caray. Ah, caray. Le vamos a tener que preguntar a la mamá Coneja, esos grandes detalles de su hijo. Te imaginas, usted no sé ni en qué fecha cumpleaños mi mamá, tengo que andar viendo su. No, en serio. Está escuchando, no sea un desgraciado. No, en serio, no estoy así de ah. Maldita bipolaridad. Porque yo creo que mejor, ¿Por qué no? Bueno, primero, antes que nada, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de los tremendísimos guardianes del camino, quienes ya estamos aquí transmitiendo en vivo a todo color, y ya hemos activado nuestro radio cine nuevamente, y les queremos decir, y además, con todo respeto, que hoy tenemos en este inicio de semana, un gran programa. Ya lo hemos dicho, lo hemos sostenido, mucha gente probablemente piense que estamos perfectamente y bien locos. Y es en lo cierto. Pero la verdad que los pronósticos que hemos hecho, los análisis que hemos, los análisis que hemos aplicado. El panorama que hemos pintado. Únicamente nos ha dado. Vea usted, compañero. Vea usted, compañero. Vea usted. A veintiocho, ¿Eh? Vea usted cómo está este mundo, cómo está este mundo de loco, pero así funciona. Así funciona. Sí, compañero conejo. Tenemos. Y declaraciones de este diputado. ¿Las tenemos o no las tenemos? No. No las tenemos las declaraciones de diputado. Lamentablemente. Está la nota, pero no están las declaraciones. Pero el audio, pero tú lo tenías. Ah, no, sí, el que ganó. Ah, sí, 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 están cargados, listos. Sí, ya aquí. Conejo, ¿En qué mundo andas, conejo? Y más, era diputado, ¿Ahora qué? ¿Ahora es presidente otra vez? No, 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 perdón, perdón, este presidente municipal. Presidente municipal. La ganó. La razón. Por eso, pero, pero, vamos, vamos, a ver, pero vamos a escucharlo, por favor. Que le robé, que le robé a la presidencia. Sí le robé, sí le robé, sí le robé, sí le robé. Poquito, porque está bien pobre, poquito, le di una resuradita, nomás una resuradita, pero lo que con esta mano me robaba, con esta mano, se lo daba a los pobres compañeros. Como acaban ustedes de escuchar, este, este señor, que con toda la desfachatez del mundo. En San Blas, Nayarit. Este, ¿Cómo es que se llama este alcalde? Este. Hilario. Hilario Rodríguez, Hilario, ¿Qué? Hilario Ramírez. Pero le dicen Mayuli, ¿Cómo le dicen a? A los Hilarios. No, no, ¿Cómo le dicen al jugador este de la América? Alayun, la la le dicen Lullín, o algo así. Lullín, Lullín, le dicen. Se llama Hilario Ramírez Villanueva, quien admitió haber robado, pero poquito. O sea, pero no, 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 pero este no tuvo un poco de de verdad que en un mitin de manera abierta dice y reconoce que pues sí robó, pero poquito porque porque el el ayuntamiento lamentablemente. Estaba pobre. Es pobre. Estaba pobre. Pero así como robaba, también repartía. Ajá. Pero que lo que de lo que se robaba, pues también este él agarraba y y repartía. Y repartía que con la derecha. O sea, se sentía este cuate se sentía un Robin Hood moderno. Sí, claro. O sea que. Estaba pagando impuestos también. A ver, vamos a aclarar muchachos, o sea que la aplicación del Estado de Derecho, la aplicación de la norma, la aplicación de la ley, se la siguen pasando por debajo de. Del arco. Del arco del triunfo. Sí. Oyes, imagínate donde le hubiera tocado un municipio. Como Guazacuartos. Donde se manejan. A la quinientos millones. Oye, se hubiera cargado este hombre, ¿Eh? O sea. Ahí sí no hubiera robado poquito. Pero querido auditorio, usted que me está escuchando, eso no es sorprendente. A ver este compañero, hágame usted el favor de repetirme, por favor, este discurso, porque no me canso de escucharlo. A lo mejor, a lo mejor la gente que nos escuchó ahorita. No. Puede decir que a lo mejor no escuchó bien. Vamos a repetírselo, por favor. Que le que le robé a la presidencia. Sí le robé, sí le robé, sí le robé, poquito porque está bien pobre, poquito, le dio una resuradita, nomás una resuradita, pero lo que con esta mano me robaba, con esta mano, se lo daba a los pobres compañeros. O sea, ya se vale. Me voy a ir a robar un banco y luego me voy a la colonia a repartir la lana y bueno, no me van a poder meter a la cárcel porque pues porque le robé a un banco para darle a los pobres, o sea, pero eso no es el problema, compañero conejo, compañero pliego, ¿Eh? No. Que el auditorio, ese no es el problema, el problema que este señor, que además pertenece a las siglas del Partido Acción Nacional, compite nuevamente por la alcaldía municipal. De San Blas. De San Blas. En Nayarit. En Nayarit. Nayarit. Y gana por el cuarenta por ciento. Y vuelve a ganar. Pero ojo, ojo, ojo. Lamentablemente este hombre estrena, estrena lo que siempre hemos dicho aquí, estrena las candidaturas ciudadanas. Así es cierto, el candidato independiente. Él fue el candidato independiente ahorita. Ya no representó a ningún partido, se fue por por la candidatura independiente que tanto hemos hablado aquí. Y, ah, caray, arrasa el hombre, ¿Eh? Como que. Como que al pueblo le gustó. El masoquismo. La honestidad. No seas. Pues sí, ¿No? Porque. No seas tan. Es la honestidad. No, no, es que eso no es honestidad. El valor civil. No, no, eso no es valor civil, conejo, no confundes y menos a la gente que te escucha. Ah, ok. Un ratero roba. Es un ratero. O sea, un ratero roba. Alguien que roba es un ratero. Ok. Y lo y lo que haga con lo que se roba, pues no sé, se lo puede dar a la iglesia, se lo puede dar a su madre. Construir. Se lo puede dar a los niños con cáncer, pero no deja de ser un ratero, conejo. Robe poquito, robe mucho, es un ratero, es un ratero. Y aquí lo que vamos a analizar, y y quiero que te pongas las pilas, te pongas abusado, es que la gente, a pesar de saber que era un ratero, vuelve a votar por él, y lo vuelve a poner ahí. Sí, pues, como dice el dicho, más vale ratero conocido que ratero por conocer. No, pues es que tú cuadras excelentemente en ese pueblo, vivirías a todo dar encantado. Este hubiera hecho, lo debe de buscar, porque haría haría una mancuerna excelente con el innombrable este, ¿Eh? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Aparte, padecen de la enfermedad. Ah, la mejor. Oye, oye, de veras. Sí, sí. Yo voy a trabajar a la la indicatura. Jefe, jefe, tráigase unas palmeras de Dubái, allá están más caras las palmeras, y y los foquitos esos que pusieron a la entrada. No, jefe, tráigase las rayos láceres de allá de Nueva York. No, 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 conejo, de veras, de veras, te te manchas, te manchas, te manchas, te manchas, no, no, lo que estamos analizando, compañero conejo, lo que estamos lo que estamos analizando es este fenómeno que aquí lo hemos dicho muchas veces, algo está pasando, algo está sucediendo, estamos viendo fenómenos que son difíciles de explicar, compañero, conejo, no puede un un tipo que acaba de salir a la presidencia decir, sí, robé a la presidencia, y no le pude robar más porque pues era un presupuesto chiquito, pero bueno, sí le robé, le di su rasuradita, y de lo que haya ganado, le día, le día, le día a los pobres. No, señor, no, 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 ahorita te voy a quitar tu computadora, la voy a ir a empeñar, y y mañana que vas a decir, no sé, voy a decir conejo, es que no tenía yo para los niños con cáncer, no tienen para comer, pues te la quité para para llevarles dinero, o sea, eso no puede ser. Y la respuesta correcta del conejo debe ser, maestro, si tú quieres ayudar a los niños, ayúdalos en tu dinero, tuyo. Claro, no me quites lo mío para darle a otro. ¿Qué es lo que hubiera hecho este hombre? Los hubiera ayudado a su dinero de él, no del horario público. Claro. Así es, pero el cinismo, como dices tú, el cinismo, yo creo que se está volviendo la bandera. ¿Y qué le está pasando a la gente? ¿Qué le está sucediendo a la gente con el conejo? Se vuelve cómplice del cinismo, ¿eh? ¿Qué le está, qué le está sucediendo? No sé. En lugar de que levantaran la mano y digan, no, espérate, compadre, tú, o sea, o son muy ignorantes, o son muy tontos, o son muy estúpidos, ¿qué está pasando? Fíjate que por eso. O sea, celebrar su fechoría. Ah, no, ah, robaste. Que se haga una investigación, que te metan a la cárcel. Bueno, claro, te estuvieras a estar de Veracruz, aunque roben, pues no te van a meter a la cárcel, ¿verdad? Aquí ya. Sí. ¿Verdad? Pero allá se supone que sí. Entonces, este, bueno, oye, hablando de Veracruz. Pues fíjate que yo creo que ya el gobernador nos empezó a escuchar, o ya tiene, o ya cambió de asesores este fin de semana, porque en un evento inaudito hoy en el Gortray Center de Boca del Río, el gobernador dice de manera sincera, casi con las lágrimas en los ojos, me ha tocado bailar con la más fea. Entonces, este, lo acaba de subir hace unas unas horas la agencia Imagen del Golfo, que es la que es la que produce diferentes periódicos, dentro de ellos el diario Elismo en la zona sur de Veracruz. Tú lo estás viendo en este momento en línea. Lo estamos viendo en línea. En línea, lo estás viendo ahorita en Internet. En aquí también. Esta es una declaración oficial. Oficial, sí, fue en un evento hoy. ¿Cómo dijo el señor gobernador? Me ha tocado con la más fea, admite Javier Duarte de Ochoa. Me ha tocado con la más fea. Bailar con la más fea. Ah, me ha tocado me ha tocado bailar con la más fea. Bueno, yo creo que antes de 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 que entremos al tema de por qué dijo eso. Sí, sí, me gustaría que nos hablara el auditorio y que nos porque esto esto de me tocó bailar con la más fea es un dicho. Sí, muy popular mexicano. Así es. A mí me gustaría que nos hablara la gente y que nos dijera qué significa para usted bailar con la más fea. Excelente. ¿No? Así es. O sea, para ti conejo, ¿Qué significa bailar con la más fea? Uy, que me tocó la de perder prácticamente. A usted, maestro pliego. Que me fue de la chingada. Pues a mí bailar con la más fea es este, pues, la que estaba en el baile, la que no quiso nadie bailar con ella, pues me la dieron. La que nadie quería el patito feo. Sí, sí. La que traía patas de palo, esa te dieron así. Entonces, hermano, este, yo espero que nos, que que empiece a sonar el. El número de contacto. Cuatro quince, catorce, o cuatro veintiséis. Lo dejamos para el ratito para que se caliente. Yo quiero que el auditorio se comunique con nosotros y que nos diga de viva voz al ciudadano esto mañana saldrá publicado en todos los medios de comunicación. Este es esta declaración fue hoy en la mañana, ¿No? Así es. En su habitual este. En un desayuno con empresarios. Doce, treinta y siete de la mañana. Y ya tenemos la primera llamada, hablando de la primera llamada, veamos a ver quién nos habla. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿Quién habla? Habla Francisco. Francisco, este, comenta. Mire, pues, escuchando su noticia, bueno, comentarios sobre lo que el erario público de estos gobernantes que tenemos, flamantes, presidentes municipales, y la verdad que este señor que ganó las elecciones, que digo que pues, robó poquito, ¿No? Al final de cuentas, sin vergüenza de él. Y pues, mi motivo, mi llamada también para decirle lo mismo a la gente de Coatzacoalcos, a la gente de la región, cómo nos dan a toles con el dedo a estos presidentes que hemos tenido, de Iván Gilman, Juan Gilman, Marcos Teorel, nunca hicieron nada por Coatzacoalcos y se llevaron dinero. Hablamos ahora de gobernadores, miren el tú nos sumergido, ¿Cuántos millones nos ha costado? ¿Y qué nos pagan? Nosotros, el pueblo. Imagínense, Miguel Ángel Torriochón, lo bueno que no avanzó México a la final, imagínate, si hubiera llegado México a la final, ¿Cuánto no hubiera salido la comida? Que ellos, imagínense, ¿Eh? Hubiera llegado a la final, un millón de pesos, ¿Para qué? Para su gasto, para sus Oye, Francisco, Francisco, dime por favor, en en tu sentido común, ¿Qué significa para ti bailar con la más fea? Porque pues no creo que te lleve mucho el gobernador, o ya le dejaron poco, o que tus colaboradores hicieron tantas cosas malas, o te llevaron un parte de lo que no debe de ser. Bueno. Gracias, Francisco. Sí, hasta luego. Gracias, hermano, gracias, muchas gracias. Excelente comentario, ¿Eh? Este, digo, nada más, este, para ir ubicándonos, ¿No? Ubicándonos poco a poco. Le doy la bienvenida, acaba de hacer acto de presencia. Directito del aeropuerto internacional. Nuestro amigo, el maestro Lennon, Benjamín Fuente, Benjamín, buenas noches. Buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Un saludarlos. Bueno, pues ya está aquí nuestro amigo Benjamín, este, como ustedes, como, como, como siempre, este, que ustedes se han dado cuenta, él es una persona. Muy educada, muy directa. Muy directa, muy directa, muy directa. Lo que tiene que decir. Un hombre de pocas palabras. Lo, lo, lo dice. Y este, y, y bueno, me, me ayudan cuando escuchen el teléfono porque yo. Está medio. Está medio. Eh, se nos están mandando aquí relagar tu mensajito que dice ¿Qué pasó con la rifa de los compañeros del mes de junio? Ahí llega, ¿No? Como tres regalos. No, pero compañero, ¿Qué pasó? Digo, este, usted ayer vio por ahí a nuestro amigo Víctor Rodríguez Gallego, ¿No tuvo usted la oportunidad de preguntarle? Fue antier, fue antier, el sábado, no ayer, no deje el viejazo. Este, estamos en viendo lo que es el, la entrega del recurso en estos días. Ah. Que se va a traer el regalo. Pero si no, mientras puedes este rifar tu tablet. Ahí tengo una de pino que no ocupo. Vamos al primer corte musical, digo, el primer, al primer corte comercial de la noche y regresamos a más. Guardián. Guardián es el camino. No escuches cualquier cosa, escucha a los mejores, a los guardianes del camino. En un momento continuamos. Por un mejor cuasacoalcos, honorable ayuntamiento, dos mil catorce, dos mil diecisiete, patrocinador oficial, de los guardianes del camino. El agua es vida, cuídala, si no lo hacemos, se nos va a acabar, ahorrala, protéjela, la cultura del agua, vamos a crear. El agua es el motor principal del desarrollo, cuida el agua, y págala a tiempo. Sistema CEMAS, cuaxacoalcos. El agua es vida, cuídala, si no lo hacemos, se nos va a acabar. La pasión del mundial, aún no termina. Síguela viviendo con nosotros, en las gasolineras Servifácil, donde te atendemos con rapidez y eficacia. Además, contamos con los aditivos necesarios de marcas reconocidas para el óptimo funcionamiento de tu auto. No olvides preguntar por nuestras promociones mundialistas. Servifácil, más por ti. teléfonos en cabina veintiuno cuatro quince catorce y cuatro veintiséis veintidós. Búsquenos en Facebook como los guardianes del camino cuaxacoalcos. Nosotros sí te escucharemos, los guardianes del camino. Los especialistas contra el estrés. Cuando Urohau se echa de reversa, se escucha así. Atención, atención, este corte está pero cuando va manejando hacia adelante, se escucha así. Por estas razones, sabemos que somos únicos. Gracias por hacernos el programa de radio más escuchado del sur de Veracruz. Los guardianes del camino. Continuamos con más de Los guardianes del camino. Los especialistas contra el estrés. Si me toca bailar con la ama fea, y baila bueno, no me importa nada. Si me toca bailar con la ama fea, y baila bueno, no me importa nada. No presumo a Tenorio, y nunca cambio mi lema, porque con este sistema siempre tengo más de un pollo. Un refrán lo dice ya, la dicha que tiene el feo, del bonito es un deseo. Yo no sé por qué será. Si me toca bailar con la ama fea, y baila bueno, no me importa nada. Si me toca bailar con la ama fea, y baila bueno, no me importa nada. Y yo me siento gozoso, que la humanidad. Ya estamos de regreso, y bueno, hoy nos acompaña en el centro de operaciones de fuerzas mixtas de los guardianes del camino, un queridísimo amigo, alguien con quien siempre nos dará gusto platicar, y además, poderlo ver personalmente. Nuestro, bueno, este, todo mundo lo conoce por el indio, pero se llama Roque Santos Arias. Roque Santos Arias, este, maestro, por favor, buenas noches, y bienvenido. Muy buenas noches. Acércale el micrófono, por favor, compañero, por favor. Eso. Eso, eso. Maestro Roque. ¿Cuántos años de taxista, maestro? Ah, cincuenta y uno. Cincuenta y un años de taxista. ¿Hiciste alguna pachanga ahora que cumpliste los cincuenta? Pues no, pero. O sea que te la tenemos que celebrar, compadre. Pues si se puede. ¿Por qué no, manito? Mira, los homenajes siempre tienen que ser en vida. Muertos pa' qué ching, perdón. Sí, no, sí, cierto, cierto. No los vas a disfrutar, ni los vas a ver. Creo que es digno de un reconocimiento. El reconocimiento tiene que ser, el reconocimiento tiene que ser en vida, compadre, en vida. Cincuenta y un años de taxista, y hay que decirle a la gente que además, a ti te dicen el, ¿Por qué te dicen el indio? Pues desde años atrás de que anduve yo de de quebrador en los camiones urbanos, años atrás, después estoy hablando de pues cuando tenía yo como catorce años. Un día de cobrador en los camiones urbanos. Este. Déjeme recibir esta llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Quién habla? Comenta. Eh, mire, sobre el tema que están ahí analizando, pues, cuando no te queda bien agarrar con lo que te está quedando. ¿Cómo? A ver, no te entiendo. Mire, eh, ya sea en competencia o en cualquier, cualquier vídeo que le quiera interpretar, es, pues, agarrar lo que se está quedando ya, porque no te quedó. Bueno, explícate, tú me estás hablando ¿Qué? Del significado de? De bailar con la más fea. Bailar con la más fea. Para ti es. Eh, pues, agarrar ya lo que le lo que le están dejando. Ok. Ok. Gracias, mi querido guardián del complejo. Gracias, un abrazo. Bueno, nuestro amigo el guardián del complejo ya se expresó y ya nos dijo para él qué significa bailar con la más fea. Maestro Roque, bueno, entonces, tú ni siquiera sabes por qué te dicen el indio. Pues así me puso un amigo. Por eso, tú ni siquiera sabes por qué te digo, a mí me dicen en chino, porque pues soy hijo de oriental, ¿No? Pues ya por algo me dicen en el chino, ¿No? Entonces, este, tú no sabes ni por qué te dicen indio, ¿Y de dónde eres tú originario? De Coatzacoarco. Eres de aquí, entonces digo, pues, ¿De dónde mero, no? Te hubieran puesto pirata, te hubieran puesto por, bueno, déjeme recibir otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Este, ah, hablo guardián del camino. Ah, si merengues, ¿De dónde me hablan? Aquí de Coatzacoarco. Ok. Pero pues es que como me hablas así como chilango, yo pensé que me hablabas de la capirucha. Ah, no, pues es que yo estoy, yo soy de la ciudad de Puebla. Ah, órale, carnaval, eres poblano, perfectamente. Digo, tengo que decirlo así, porque si te digo lo otro, te vas a enojar. No, porque también aguas, porque también tengo una para los carochos. No, pues entonces ahí quedamos tablas, ahí ahí muere. ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? Me llamo Samuel. ¿Qué onda Samuel? Comenta. Lo que pasa es que bueno, ya tengo aquí un buen, tengo dos años eh residente aquí por cuestiones de trabajo en Coatzacoarco. Órale. Me gusta la ciudad, me gusta, me gusta el el estado en general, el estado de Veracruz. Qué bueno. Pero lo que no me gusta son las acciones de repente de ciertos gobernantes, ¿No? Que tienen acá. Ah, eso está bueno. Eso se pone. Bueno, te diré que también en Puebla hay, tiene lo suyo, ¿No? Pues sí. Pero en particular mira sobre el comentario que hacían de bailar con la más fea. Ajá. Mi opinión es de que en particular ese tipo de de comentarios a un gobernador, yo siento que no no le queda esa frase, es una acción, bueno, es una frase que él toma como diciendo, ¿Sabes qué? Pues yo tomé este cargo, pero pues me tomó, me me tocó con bailar con la más fea, significa que para mí significa que lo que está haciendo o las acciones que está haciendo simplemente no le están haciendo como no le están saliendo como cualquier. Se puede interpretar de muchas maneras como que se toma dinero, como que lo que él está planeando no le está saliendo simplemente en su trabajo, pero simplemente si él a nadie lo obligan, pero si él tomó este cargo, él lo que tiene que en lugar de decir ese tipo de frases, es lo que tiene que decir es las acciones que va a tomar para arreglar en lo que no le está saliendo bien. Oye, Samuel, pues la verdad que me me da gusto que hayas hecho este comentario y de esta manera nos este nos ilustra bastante. Gracias por tu opinión, hermano. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias Samuelito. Gracias. Hasta luego. Gracias. Ay, buenas noches. Bueno, Samuelito, ya nos los hizo de una manera un poquito más técnica, más. Más universitaria. Más universitaria, ¿Qué significa bailar con la más fea? Y ahorita vamos a a a pedirle al compañero Pliego que nos haga el favor de leer todo lo porque Javier Duarte quiso hasta llorar. Pues por lo que veo la nota. Dijo él o o lo escribió el periodista. No, 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 no. Un periodista no puede transgiversar, no, son palabras textuales. Él dijo, tengo ganas de llorar. A ver, sí. Bueno, ahorita vamos a checarlo mientras vamos a recibir otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Oye, te comento, este, nada más, eh, un. A ver, ¿Quién habla? Eh, tu ex compañero Valdemar. Valdemar. Bueno, eh, ex compañero porque antes fui te quita, ya no lo doy. Ah, ok, 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 ok. Pero el comentario es el siguiente. Sí. Eh, acerca de regar con la más fea. Ajá. Eh, siento que el compañero poblano tiene un poquito de razón. No olvidemos que hasta donde yo recuerdo, el gobernador escogió a su gabinete, no se lo impusieron, así que pues, también hay otro dicho que dice que cada pueblo o nación de este mundo tiene el gobierno que se merece. Pues sí, sí, ese otro dichito que que cuadra bonito. Gracias, Valdemar. Buenas noches. Gracias hermanito, gracias por tu comentario, y bueno, excelentemente bien. Eh, a ver, compren, permítame, por favor, sigo con, con el niño nada más para que, mantente aquí para la cuestión de, de que no se nos pierda la, la, la comunicación. A ver, este, tengo otra llamadita, déjenme ver a ver quién me habla. Buenas noches. Bueno, que amigo, habla Jesús Primo. ¿Qué onda Primo, comenta? Pues, eh, un comentario chusco ahí para el gobernador, le haber, le haber hecho su, su camaradísima, Fidel Herrera, está buena el movimiento de la placa de taxi, ahí te queda algo y lo haber engañado como un chino y no le tocó ya nada, lo más seguro. Es haber sido. Sale Primo, gracias por tu comentario. Órale, diez cuatro, excelentemente. Bueno, a ver, compañero indio, cincuenta y un años de taxista, hay que decirle a la gente porque a lo mejor, este, mucha gente no, no, no sabe esta historia, en tus inicios de taxista, tú fuiste víctima de un asalto. Mil novecientos setenta y ocho. En el setenta y ocho fuiste víctima de un asalto aquí por la carretera. Polígono Sur. Por el polígono sur, la carretera, bueno, es que ahorita le dices a un taxista polígono sur, y ya no sabe. Ya no, ahorita. Y ahorita si le dices la 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 puerta de atrás de la API, la carretera ancha, por ahí, bueno. Sí, ya no. Entonces fuiste víctima de un asalto y te metieron un plomazo. Dos. Dos plomazos. ¿En dónde fueron los plomazos? Uno aquí en la cabeza y el otro en la espina dorsal. Te dieron dos tiros, uno en la espina dorsal y uno en la cabeza. Y tres piquetes. Ah, y todavía te metieron tres piquetitos. Uno aquí cerca del corazón, uno aquí en la tráquea y el otro acá por la espalda. Eres un gato. Y aquí estás. Gracias a Dios. O sea, ni las balas, ni los piquetes te hicieron nada. Gracias a Dios y a los amigos que me apoyaron en esa ocasión. Bueno, por eso, pero el tiro te lo metieron en la cabeza y el y la bala, aunque te pusieron el cañón en la nuca, no te entró la bala. No, entró aquí, salió de este lado. Fíjate. O sea, y sigues trabajando de taxista, ves bien, hablas bien, estás, estás sanísimo. Gracias a Dios. Qué bueno. O sea, hoy nuestro amigo Roque Santos Arias, conocido en el taxi como el indio, viene hoy a hacer un llamado, tenemos la la alerta. Vamos a tirar la alerta y decimos de qué se atención, atención. Tenemos una llamada de ayuda dirigida a todos los guardianes del camino. En este momento, todos los guardianes se han reunido para responder a este llamado. Vayamos con el llamado de ayuda. Adelante, interceptor, te escuchamos. Gracias, ya estamos de regreso con este llamado de ayuda. Nuestro amigo Roque Santos Arias, conocido como el indio, viajaba en un autobús. Así es. Porque pues para taxista no da para más. Digo. Desgraciadamente. O tú conoces algún taxista que viva bien, que tenga su casa, que tenga su carro particular, su dinero en el banco, que tenga negocios, ¿no? El taxi te da para vivir, para educar a los hijos y para mantenerse. Venías en un autobús y el autobús tuvo un accidente y saliste seriamente lastimado, vienes con un collarín y estás pasando por una situación difícil además porque estás sin trabajo. Sí, estamos sin trabajar ahorita. Entonces, le pedimos a los compañeros, a mis queridos guardianes del camino, que se den una descolgadita, es temprano, tenemos todavía media hora de programa, Roque va a estar allá bajito, para que no suban, para que no entren, Roque, Conejo, dale una hojita, por favor, un número, digo, un lápiz, una pluma, este, para que vaya anotando los compañeros que vengan a aportarle una 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 cooperación aquí a Mar FM, es, ¿qué dirección es, compañero, Conejo? Úrsulo Galván, esquina Aquiles Cerdán, la colonia Vito Juárez Norte. Perfecto, aquí de parte de los guardianes del camino, hermano, damos la primera cooperación como siempre, ¿verdad? Abrimos. Con la base. Abrimos, abrimos, este, ¿cómo, ¿cómo se dice en el pócaro? Se abre la partida, se abre. Se abre la partida con, con un, con un. Se abro con tanto. Con un cianuro, con un cianurito. Con un cianurón, para que vaya agarrando presión la cosa, el compañero. Ay, con razón tembló hoy. Gracias, gracias. Muchas gracias. El compañero Lenos sacó un ventilador, y para, para que te refresque, hermano. Checa en la siena. Y ya nada más falta que hasta el conejo también saque algo, porque. ¿Ves que viene tanta clave este fin de semana? Conejo pues. Oye, de veras, hermano, oye, ¿qué onda? O sea, que. Sí. Hola. Hola, compañero Hidio. Tienes espéita, hay una trasera. Hermano, ¿algo que le quieras decir a los compañeros que te están escuchando? Anda, el mensaje. Pues. Que, pues a ver si pueden hacerme una cooperación, como bueno, a veces lo hacemos nosotros con otros compañeros. Hoy por ti. Mañana quién sabe por quién. Así es. Yo no, yo no te estoy pidiendo que, yo no te estoy pidiendo que pidas. Yo lo que te quiero pedir es que le digas a los compañeros que lo que hace falta en este momento en el gremio del taxi es la solidaridad. Así es. Ponernos las manos en el corazón. Y en el bolsillo. Es que, es que la situación económica está difícil, ¿no? Para ti, para todos. Para todos. Pero en el momento en que el amigo necesita, debemos de tomar siempre muy en cuenta, Roque. Compañero Plego, Maestro Goneo, Maestro Leno, a la compañera, este. Alejandra. Alejandra, al control máster, y a usted que nos está escuchando, que Dios siempre bendice las buenas acciones. Sí. Todo lo que tú des de corazón, así sea un peso, veinte, cien, dos, ciento, todo lo que tú des de corazón, porque te nace, porque, porque sientes el llamado, porque dices, voy a ayudar, eso Dios lo toma como bendiciones, que las convierte luego en situaciones que a veces uno dice, ah, caray, y ¿De dónde me llegó esto? ¿De dónde me llegó esto? ¿Por qué me llegó? O ¿Por qué te, así es, por qué te pasan este tipo de cosas, ¿no? Es más, vamos a pedir al maestro Leno. Recuerda que lo. A ver, maestro Leno, la montañita, manito, para que la gente, para que la gente se acerque, para que se acerque a Dios y a a Roque. Roque, allá bajito, hermano, que ya está llegando la flota. Pues, no tengo la taxis, la que apoyen a nuestro a nuestro campano Roque, por favor, porque está en una situación económica muy. Voy a subir, voy a seguir, una estrella en lo alto, voy a subir, una voz que me llama, voy a subir, la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Voy a pedir, que las estrellas no paren de brillar, que los hombres no dejen de agradecer, que los niños no dejen de sonreír. Por eso digo, te agradezco, Señor, por otro día. Te agradezco, Señor, que el sol nació, que sería de mí si la fe que yo tengo en ti. Una vez más, te agradezco, Señor, que puedo ver. Paso a pasito, no dejes. No escuches cualquier cosa. Carcacha, paso a pasito, no dejes. No escuches cualquier cosa. Escucha a los mejores. A los guardianes del camino. En un momento continuamos. Por un mejor cuasacoalcos, honorable ayuntamiento, dos mil catorce, dos mil diecisiete, patrocinador oficial, de los guardianes del camino. El agua es el motor principal del desarrollo. Cuida el agua y págala a tiempo. Sistema CEMAS, cuaxacoalcos. La pasión del mundial aún no termina. Síguela viviendo con nosotros en las gasolineras servifácil, donde te atendemos con rapidez y eficacia. Además, contamos con los aditivos necesarios de marcas reconocidas para el óptimo funcionamiento de tu auto. No olvides preguntar por nuestras promociones mundialistas. Servifácil, más por ti. Comunicate con nosotros. Teléfonos en cabina veintiuno cuatro quince catorce y cuatro veintiséis veintidós. Búsquenos en Facebook como los guardianes del camino cuaxacoalcos. Nosotros sí te escucharemos los guardianes del camino. Los especialistas contra el estrés. Cuando Urojau se echa de reversa, se escucha así. Atención, atención, este corte está reteniendo. Atención, atención, este corte está reteniendo. Pero cuando va manejando hacia adelante, se escucha así. Por estas razones, sabemos que somos únicos. Gracias por hacernos el programa de radio más escuchado del sur de Veracruz. Los guardianes del camino. Continuamos con más de los guardianes del camino. Los especialistas contra el estrés. Ajá, que no quieres lastimarme. Ajá, que no era tu intención. Ajá, que jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy. Que es mejor terminar todo para que no sufra tu amor. No hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial, antes de que con tu suerte quitaras el frío de mi soledad, antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar. No querías lastimarme, no querías lastimarme, te querías matar. Dices que me vaya ahora, que aún estoy en tiempo que puedo escapar. Quedas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad. Dime que te dejaré, yo de tu grande fe, yo quiero salvar. No puedes hacer más daño y si estoy contigo es que yo quiero estar. No querías lastimarme, no querías lastimarme, te querías matar. Ajá, que no es porque no me quieras. Ajá, que merezco algo mejor. Y prefieres irte antes de romperme el corazón. Lo hubieras pensado cuando me atrapaste en las cuatro paredes de tu habitación. Cuando bajaste mis defensas y me hiciste frágil con esa canción. Antes de cerrar la puerta y dejarme nerviosa y sin respiración. Antes de entrar en mis sueños y cambiar mi rúbete a tu dirección. No querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar. Dices que me voy ahora, que aún estoy en tiempo que puedo escapar. Quedas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad. Dime que te dejaré, yo de tu grande fe, yo quiero salvar. No puedes hacer más daño y si estoy contigo es que yo quiero estar. No querías lastimarme, no querías lastimarme. No querías lastimarme, no querías matar. Gracias y bueno, la verdad es que pues solamente en el solamente los guardianes del camino es donde usted puede encontrar toda esta combinación de factores que hacen precisamente especial este programa y discúlpenos, se saturó mucho el teléfono, eran muchas llamadas, se bloqueó, pero ya vino el ingeniero, ya vino el técnico, ya desbloqueó el teléfono, ya lo dejó listo, ya está la línea de comunicaciones abierta, pero bueno, creo que sí lo voy a parar tantito para que el compañero Pliego nos lea lo que oye el señor gobernador de 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 propia voz. De propia voz, claro. ¿Verdad? Unión con empresarios, te vuelvo a repetir, en el World Trade Center de Boca del Río, lo sube la agencia de noticias de las más importantes del estado y del país, Imagen del Golfo, que es la productora de varios diarios y medios, dentro de ellos el diario del Istmo de la zona sur de Veracruz. Me ha tocado bailar con la más fea, admite el gobernador Javier Duarte. Previo a la inauguración de la semana del emprendedor dos mil catorce, el gobernador Javier Duarte de Ochoa cedió el tiempo para desayunar y sincerarse con los empresarios del sureste mexicano, a quienes dijo, me ha tocado bailar con la más fea. El ejecutivo veracruzano comentó, durante los primeros tres años de mi gobierno, ha vivido uno de los periodos más complicados en la historia del estado, ya que la inseguridad, los desastres naturales, y la inestabilidad económica pintaron un panorama adverso y desalentador. O sea, de ahí viene la frase de que me tocó bailar con la más fea. Repíteme esos últimos párrafos, que creo que a eso atribuye a él bailar con la más fea. Sí, no, pero aquí abajo lo dice todavía. A ver, a ver. Como dicen aquí en mi mera tierra, permítanme sincerarme unos minutos, no estábamos preparados para este complejo escenario que se tenía en el estado, con grandes desastres naturales como huracanes, el flagelo de la inseguridad, como el resto del país. Además, entre comillas, porque lo dice textualmente él de viva voz, había trabas burocráticas que privilegiaban más la corrupción que la apertura de negocios. Es decir, había más corrupción que negocios en Veracruz. Las facilidades a los empresarios para la incentivación del empleo eran nulas. Es decir, tú no podías abrir. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí, esto es muy importante, compañero Plego, yo creo que conoce suficiente. Este, aquí había que decirle al auditorio a la gente que nos escucha, bueno, Javier Duarte era el secretario de finanzas en la administración de Fidel Herrera. Así es. Porque lo que está diciendo Javier Duarte es que en la administración de Fidel Herrera. Que él antecesora a su administración de él. Este, la situación económica del estado era mala. Pues si era el secretario de finanzas, ¿no? Yo creo que aquella fue mejor, era más abollante, había más dinero, yo creo, ¿no? Este, la inseguridad, este, pues yo creo que él como secretario de finanzas la estaba viviendo en el sexenio de de Fidel Herrera. Yo creo que específicamente él habla de sus primeros tres años. Como como gobernador, ¿no? Como gobernador, pero efectivamente tú tienes toda la razón del mundo, puesto que él fue parte de la administración anterior. Pues sí, ¿no? Entonces, ¿cómo que le tocó bailar como la más o mejor dicho, nos repartimos la más fea? Haber ha dicho, ¿no? Pues sí, exactamente. O sea. Porque pues él le quiere decir que Fidel se llevó las más buenas y a él le dejaron las más feas. Así es, así es. Adelante ya hablan otras declaraciones mañana, pasado mañana, pero estamos dando la primicia aquí en Agencia Imagen del Golfo, le damos el crédito a esta agencia noticiosa, y efectivamente, como tú dices, tienes toda la razón, él después de Fidel Herrera Beltrán en el sexenio anterior, él tenía él tenía la segunda posición más importante en un estado, era el tesorero del estado. ¿El secretario de finanzas? Sí, el tesorero, el que el que. Yo creo que si alguien conocía la situación económica de del estado, pues era él. Digo, yo no creo que ahorita se se tenga que hacer sorprendido. Claro. Ahora la cuestión de los fenómenos naturales, pues. Existe algo que se yo tengo, yo te, yo digo, yo tengo medio siglo viviendo aquí en la costa, y pues, este. Siempre ha habido nortes. Nortes, huracanes, ciclones, temblores, explosiones, este, hemos, hemos visto, inclusive, digo, me acuerdo que Fidel Herrera hasta se vino a tomar fotos con el condenado barco ese que. Que se cayó. Enfrente del Paradise, ahí lo teníamos estacionado, digo, este, este. No es. Bueno, hasta han habido, este, frentes fríos sin nombre. Sin nombre, como les dicen atípicos. Sí, 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 sí. Porque ahora resulta que los frentes fríos pegan más duro que los huracanes y los ciclones aquí. No, y resulta. Yo creo que esto no es ninguna novedad. Ahora, el tema de la delincuencia, pues, digo, este. Y resulta, mi querido, yo, no, no sé, pero yo creo que, yo creo que. Que su ex patrón sabía muy bien de ese tema, ¿eh? No, y además yo creo que entre el el sexenio pasado y esto, el actual, pues, el tema de la inseguridad está vigente. Totalmente, si no. O sea, digo, o le preguntamos a un ciudadano, digo, yo no, yo no sé si, este, hay alguna diferencia entre el sexenio pasado y este en el tema de inseguridad, ¿no? Entonces, este, ¿qué nos quiere decir Javier Duarte con con esta declaración? Pues, yo lo veo. Se llevó las mejores y le dejaron. Exactamente, yo lo veo, y no nada más yo, sino ya aquí están. Será una manera de justificarse. Es una justificación amplia de él, es una justificación. Ya será que le están llegando los sentimientos. Yo creo que ya le está llegando la nostalgia del final de la calle, como decía una telenovela, al final de la calle, yo creo que ya. Tendremos, tendremos voces de profeta nosotros. Yo creo que a lo mejor ya le está llegando también el frío de la Ciudad de México, allá México está lloviendo mucho y hace mucho frío, y a lo mejor ese frío ya le está llegando. Y pues también ya le faltan dos años para irse. Exactamente dos años con. Digo, uno de sus mejores hombres o gente de mayor confianza, amigo personal de él, Fernando Charleston, pues ya mejor se enfermó. Mejor se enfermó o lo enfermaron, pero efectivamente el hombre de segunda importancia en el estado, Fernando Charleston, amigo de la esposa del gobernador, estudiaron juntos, le dijo bye bye, ahí nos vemos, hermano, o me quitaste o mejor me voy, pero ya se fue. Digo, porque para el ciudadano común algo que nos preocupa, por ejemplo, y aquí, este, permítale tantito, compañero, a ver, este, permítale la silla aquí al compañero, porque sí me gustaría platicar con él, está llegando aquí un compañero taxista. A ver, hermanito, por favor, al micrófono. Sí, buenas noches. Tu nombre, por favor. Roberto González Domínguez. Al, al micrófono, sí. Roberto. González Domínguez. Conocido en el. En el bajo mundo del taxi, como el griego. El griego. Oye, ¿por qué te dicen griego? Porque antes, con tu primo, que te quiere mucho. Ajá. Este, pues, nos dedicábamos. Pero, ¿de dónde viene lo del griego? O sea, que, pues, tiene algún parentesco griego. No, lo que pasa es que siempre nos gustaba subir a los griegos. Como que estás alto, en cuero. En los barcos. En los, de los embarcados, en el, este, las discos, en el, con Tiki. Ajá, en la cueva del cangrejo. El cangrejo, el flamingo. Ah, órale. Hablas de esto. No, no. Hablas de esto. Me tocas el corazón con esas, con esos nombres. Nos gustaba subir mucho a los griegos, porque eran los que más o menos. Y de ahí te clavaron el griego. Y de ahí, ahora sí que. Maestro griego, este, yo creo que como ciudadano y como taxista, dime la neta del planeta. Porque tú eres hombre muy derecho. Yo lo amo. Es más, ¿a qué viniste ahorita? Lo que pasa es que, pues, ya sabes, siempre escucho tu programa. Gracias. No estoy presente, pero siempre te ando escuchando de donde quiera que, pues, siempre frecuento tu estación. ¿Qué taxi traes ahorita? 28, 28, 39. Y andas trabajando. Ando trabajando. Perfecto. Vine a darle una ayudita ahí al indio. Ah, le viniste a dar su cooperación. Exactamente. Oye, dirá a los demás compañeros que vengan a echarle la mano. Eh, compañero, pues, ya sabes, es que hay que venirle echarle la mano aquí al indio. Es un hombre viejo taxista. Este, pues, hay que echarle la mano. Bueno, a lo mejor algún día nosotros podemos estar en la misma situación y, y, pues, y es feo que nadie te eche la mano, ¿no? Y es bonito que vengan los camaradas y, órale. Y si te interesa, y si, dime la neta, Grego, y si te interesa que Dios te regrese esto con una bendición. Claro que sí, hermano, yo lo sé. Nadie se pelea con eso, ¿eh? No. Nadie se pelea con eso, ¿eh? Por muy tonto, muy loco que sea, ¿eh? No voy a decir lo que le di, pero me lo va a multiplicar Dios. Claro. Oye, Grego, una pregunta. Tú que andas en el taxi, que es tu trabajo, tu forma de vivir, que eres un ciudadano común y corriente, que todos los días tienes que trabajar para poder comer. Bueno, ¿qué es lo que más te preocupa como ciudadano? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿De cuantos a cuantos? Pues la seguridad más que nada, porque si no hay seguridad, no puedes trabajar a gusto. Y si no trabajas, no le llevas de comer a tu familia, ¿no? Ese es uno. ¿El segundo? El segundo, pues, ¿qué le podría decir? Es un billete, más que nada, dinero, tener dinero. La economía. La economía. La economía está a diez centavos, ya volvió a subir la gasolina. ¿Tercer punto? Pues. ¿Tercer punto? Pues, mira, este, Hugo, tú te has dado cuenta, porque siempre, ya no traes tu tacoma, pero traes un camionetón, ¿no? Este, no te vayas, amigo. Ya, me está cayendo burla, después es bullying. Este, qué raro, qué raro. Los semáforos, más que nada, o sea, yo ahora ya veo semáforos. ¿No hay semáforo en Guatemala? No hay, hermano. ¿Será que no podríamos hacer una cooperacha? Una cooperacha, sí, sí, bien. Pues yo creo que no sería mala idea, ¿eh? Así como estamos ayudando al amigo, podemos hacerla. Así como se está ayudando al niño, podemos hacerla. Así como se está ayudando al niño, podemos hacerla. Ayudar al gobierno. Para, ajá, para un semáforo de pérdida, ¿no, mi hijo? ¿Cuánto crees que haya cobrado... Mar Anthony por venir a cantar aquí? Oh, no, mi respeto, hermano. Yo creo que sí. Nada más te pregunto. No, no, la verdad no tengo ni idea. Más o menos. Cuando menos, fueron millones. No, claro, o sea... Pues... Y no en pesos, ¿eh? No. Yo digo que unos 10 millones de dólares. Mira, lo que haya cobrado, nada más te quiero decir una cosa, con cualquiera, con cualquier recurso de lo que cobró uno de esos artistas que vinieron al Festival de la Salsa, semaforizas cuaxacoalos. Claro que sí, mi hermano Hugo, claro que sí, claro que sí, estás en lo cierto. Y lamentablemente vemos tragedias como la del indio, que en un crucero, en un problema de semaforización, siete lesionados. Siete lesionados. Y todos los días estamos viendo choques, volteaduras, atropellados, y hasta muertos. ¿O estoy exagerando? No, estás en lo cierto. No, nomás digo, porque habrá gente que diga, a lo mejor. Que se metió, o que se comió, pero estamos viendo lamentablemente... Porque no anda circulando, ¿verdad? Pero nosotros que andamos circulando, vemos todo. No, y lo más grave es que, pues nomás vemos que sale en el periódico tantos lesionados. Tantos lesionados. Pero la familia de esos lesionados... Yo te digo una, yo te digo, yo te digo una cosa, este, este, griego, porque además, este, ¿cómo te llamas, hermano? Roberto. Roberto. Este, te hago una pregunta y quiero que me contestes sinceramente, porque miles de gente nos están escuchando. ¿Tú crees que yo soy amigo del gobernador? No, no. Si fueras amigo del gobernador, tuvieras tu tacoma nueva, ¿no? Oye, acabas de decir un excelente, ¿verdad, hermano? No, no, yo decía... Sí, 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 sí. Bueno, este amigo sí ha hablado con mucha sinceridad. Yo sí quería decir, hermano, hermano, yo te voy a decir la neta, yo quiero mucho a Javier Duarte, yo sí lo considero mi amigo, yo lo aprecio, yo lo ayudé a llegar a donde está sentado como gobernador, y lamento mucho estas declaraciones, lamento mucho, me da mucha tristeza, me da mucha pena que a cuatro años de su gobierno esté reconociendo... No, a cuatro años de su gobierno, lleva cuatro años de gobierno. Ah, ok, ok, ok. Va, dos para que se vaya. Sí, sí, sí. Pero a cuatro años de su gobierno, ven a darse cuenta que le tocó bailar con la más fea. Si a él le tocó bailar con la más fea, entonces a nosotros... Los veranos. ¿Qué fue lo que nos tocó? Con los triples. Pero yo le voy a mandar, antes de irnos, antes de despedir el programa, voy a mandarle esta cancioncita, con mucho respeto, con mucho cariño, para que se dé cuenta que nosotros sí lo queremos. Sí lo queremos. Que sí lo respetamos, y en lo que podamos, lo vamos a ayudar. Hoy es un día mejor, el cielo tiene color, en el aire se respira el amor, hay una nueva ilusión que llena mi corazón. De mi mundo se ha borrado el temor, te entrego en esta canción, las palabras de mi corazón. Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza, y poder caminar junto a ti, por ayudar con el alma y brindarme confianza. Por darme esfuerzo para seguir, jamás te puedo decir, no puedo soñar y creír. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, a ti, gracias a ti, a ti, gracias a ti, a ti, a ti. Gracias, gracias, tenemos que darle las gracias Como quiera que sea A nuestro amigo Javier Duarte Pues ahora que ya lo dijo él, ¿no? Porque lo dijo él, no lo dijimos nosotros Pues gracias por haber bailado con la más fea Y pues hacer lo que has podido hacer Así es Todavía te quedan dos años Pero si él siendo el gobernador le tocó bailar con la más fea Pues entonces nosotros ¿Con quién vamos a bailar? Con una Con una pata de palo Pues este Yo lo dije Yo lo dije Hace varios programas, maestro Clego Maestro Leno, maestro Clego ¿Quiénes son los asesores de Javier Duarte? O sea, ya nada más Hubiera faltado que se le hubieran soltado las lágrimas ahí ¡Qué bárbaro! Pero bueno, maestro Leno, vámonos Nos vemos el próximo miércoles Cuídense mucho Por favorcito Tenemos saludos para la familia Martínez Reyes Reyes Mendoza Y Reyes Villa Toro Tenemos saludos para el taxi 2264 Ángel Guardiante X Tenemos Héctor No te cobró por 30 No, no, no Pásale el micrófono Permite, permite Tenemos un saludito para el señor Héctor De la policía turística Nuestro gran comandante Pásale el micrófono ahí al compañero Conejo Conejo Gracias por escucharnos Nos vemos en la siguiente En la siguiente emisión de los guardianes del camino Si no llego es porque me fui a ver A mi doctor Y atender mi bipolaridad Lo siento Lo siento Y este, ya te dieron la dirección Digo, digo, porque si vas con el mismo médico que va a quien No te vas a componer Pues mientras me sigan pagando las consultas No me puedo poner chocante mal Así que Yo pensé que ibas a ir a ver a un varita Porque con eso de que estás poniéndote como Bueno, mejor Ahí lo dejo Ahí lo dejo Maestro Diego Pues como dice aquí Lennon TXTX Llamándole a Blue Demon Nos vemos el miércoles Si Dios quiere Pásenla bonito Yo nada más para despedir el programa Le pido por favor Este A todos los radioescuchas A la gente que nos está escuchando Les pido Les pido por favorcito De veras de todo corazón Ayúdenos a encontrar una perrita Este Una perrita Cocker Cocker Una perrita Cocker Color blanca Con manchas cafés Que se extravió ¿Qué día, conejo? Pues el sábado El sábado Y tienes el teléfono, por favor Para que Para que Por favor, chécalo De una vez Y el correo Para que lo des Este Hay una recompensa Se está ofreciendo Una importante recompensa Para quien entregue Este perrito Este Una perrita Este Bueno Sus dueños La están extrañando mucho Se perdió En Lucas Alemán Y Lucas Alamán Lucas Alamán Entre Hidalgo Y Malpica Ok Se llama Chiquita Es una Cocker Se perdió el jueves Tres de julio En la mañana Y el teléfono Es 921 200 42 69 O a través de Facebook Como Denny Aguila Bueno, pues entonces Lo único que sí le podemos decir Este Querido Auditorio Que si tienes datos Este animalito Pues igual se comunica Con los guardianes del camino Y ganes esta recompensa Más ahorita Como está la cosa Vaya usted a comer Abrazado gratis O a ver qué hace Vamos a ir a comer Con la familia Jau Ambrosio Que nos está escuchando Por allá Por el sur de la república Ah, caray Por Chiapas, dice Bueno, imagínate No salió Descendencia por allá Pues cuídense mucho Dios me los bendiga Y nos vemos el miércoles Ya nos dimos cuenta Compañera Alejandra Te diste cuenta En el control match Muchas gracias ¿Por qué somos Los guardianes del camino? Ese es tan sencillo Adelante Y además Quiero agradecerte públicamente Alejandra Tu colaboración Tu voz Tu participación Se escucha muy bonito La verdad Le da un toque Especial No sabemos No sabemos Cómo le hace O qué te ofrece Este desgraciado Para convencerte Que participes En los comerciales Pero bueno Que la gente sepa Que somos Un grupo de amigos Entre todos Hacemos nuestro mejor esfuerzo Por agradarle a la gente ¿No? Para estar bien Con la gente Dios me los bendiga Cuídense mucho Buenas noches Chao Gracias a ti Gracias a ti Adelante Gracias a ti Adelante Adelante Y ahora escuchemos un chiste corto En una feria, un conejo grita con voz fuerte Damas y caballeros Tengo el gusto de ofrecerles el invento más sensacional del siglo XXI Las píldoras para adivinar Solo cuestan 100 pesos Uno de los presentes se acerca al conejo y le compra una caja A ver, a ver, deme una caja, yo quiero una caja La abre y se echa una pastilla en la boca Oye conejo embustero, esto es de menta Ya lo vieron señores Acaba de comprar la caja y ya empezó a adivinar No te pierdas nuestro siguiente programa El día miércoles en punto de las 8 de la noche Donde tendremos más buen humor Esto fue Los Guardianes del Camino Los especialistas contra el estrés ¿A poco no somos divertidos? Gracias, chinos en punto de las 8 de la noche Gracias, chinos en punto de las 9 de la noche Gracias, chinos en punto de las 8 de la noche ¡Nos vemos! Grupo FPM Peracruz